Buenas noches, con este incendio en uno de los tinglados de depósito que tienen aquí en este vivero, que tiene prácticamente 30 años de su creación y que tiene un amplio terreno, 3 hectáreas aproximadamente. Hola, buenos días. Sí, lamentablemente anoche no sabemos qué pasó, alrededor de las 21.45, 22 horas. Estaba yo ya dentro de mi domicilio y el terreno empieza a escuchar como tiros. Eran las cañas que se habían prendido fuego y bueno, todo lo demás está de más decirlo. Mucho fuego, demasiado, mucho viento, no había forma de controlarlo gracias a algunos vecinos que han venido a ayudarnos, personal que también del vivero que vive cerca, que escuchó y vino y nos dio una mano. Así que bueno, acá estamos poniéndole el pecho, como se dice, no es cierto, saliendo adelante. ¿Qué otra cosa no sabemos hacer? Mi esposo, mi hijo, yo, somos los titulares del vivero. Y bueno, acá estamos, peleándola como siempre. ¿Los primeros en comenzar a combatir el fuego fueron ustedes mismos? Sí, nosotros mismos, sí. El terreno, conmigo, o sea, yo y el terreno y uno de los empleados. Afortunadamente tienen mangueras que utilizan para regar y demás. ¿Esto ayudó a que no se propague tanto? Sí, sí, porque tenemos muchas bombas centrífugas, muchas mangueras grandes, largas y bueno, esto ayudó. Pero igual no alcanzaban, no alcanzaban, no dábamos abasto, porque el viento era fuertísimo y las llamaradas realmente eran demasiado altas. Estaba uno de los camiones que tenemos en Mercedes, envuelto ahí entre medio de las llamaradas, pero bueno, lo pudimos rescatar. Estaba la camioneta de mi esposo también, pero también lo pudimos sacar entre medio de todo. Así que bueno, no, tenemos que hablar. Fue todo, gracias a Dios, con suerte. Solamente algo de daño material, bueno, y después su pérdida de material. ¿Material que es inflamable que estaba en este depósito? Sí, todo inflamable porque son todos vasitos para hacer los plantines, polietileno, sarán, todas cosas que son inflamables, lamentablemente. Afortunadamente no se propagó hacia el sector de invernáculos y demás de este predio que es muy grande. No, 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 los invernáculos realmente no los tocó para nada, no sé cómo porque las llamaradas eran muy altas y hacían mucho remolino. Nacho. Y no entiendo cómo no llegaron porque estaban a muy pocos metros. Y bueno, vivimos un dios aparte y bueno, no pasó a mayores. Fue grande, sí, pero bueno, ya está, está controlado, los chicos están trabajando, hay una máquina, hay un camión que está sacando todos los desperdicios, todo lo que puede quedar abajo para sacarlo y que no, bueno, que no quede nada de algo, que quede con un incendio o algo por el destino. Luis, ¿le querías hacer alguna consulta, Alicia? Sí, un segundito nomás. Alicia, Alicia, Luis Mino, buenos días, disculpe. Sí, buenos días, Luis. Qué cosa increíble, a la misma hora prácticamente que se dio lo de ustedes, se estaba dando un incendio detrás de ahí del llano en la zona del descampado, sé que la autopista, y eso confundió un poco porque parecía como que era la misma información que se repetía del otro incendio que venía ya de la mañana, pero lo de ustedes, ¿por dónde se genera? ¿Por qué se genera? ¿Cuál fue la razón que comenzó que la clave tuvo un dios aparte? Porque dentro de lo malo, bueno, tiene que agradecer muchísimo que está ahí, yo veo atrás que están, bueno, prácticamente un buen sector en buenas condiciones. Dentro de la mala suerte tuvo algo que le ayudó. Sí, la verdad no sé qué es lo que pudo haber sido acá, no tengo idea porque no había nada prendido, no hay cables, no hay nada alrededor como para haber generado un cortocitito, algo. O sea, no hay un foco, digamos, como para haber entendido eso. Realmente no tenemos idea. Los bomberos estuvieron buscando y realmente no entendían específicamente qué pudo haber pasado. Alicia, ¿cuál es el nombre del vivero? El nene. Yo una vez estuve con ustedes ahí, leí, que le he llevado unas orquillas. Ha visto por ahí. Y he llevado algunas macetas también, arreglándole el jardín atrás, en la parte de atrás de la radio. Por eso me acordaba. Le había conocido haberlo pasado por acá. Exactamente. Alicia, agradezca mucho, porque la verdad que pudo haber perdido todo, ¿eh? Todo, todo. Sí, sí, realmente que sí, porque después a las cuatro y media, más o menos, cinco menos cuartos, tuvimos que volver a llamarlo otra vez a los bomberos, porque se reinició de nuevo el fuego. Y, bueno, vinieron los chicos que están detrás del psiquiátrico y, bueno, ahí se fueron después a las siete y media de la mañana. Así que, bueno, una ardua tarea tuvieron. La verdad que les estoy muy agradecida a todos los bomberos que han participado, a los vecinos que han también apoyado, que estuvieron acá queriéndome poner algún abrigo, algo, porque yo estoy saliendo de una neumonía. Hoy es mi primer día que salgo de la cama. Así que, bueno, acá estoy con todos mis empleados, luchando, peleándola, saliendo adelante, que es lo único que sé hacer. Qué ejemplo. A trabajar. Es la única, Alicia. No queda otra. El ejemplo que tenemos que dejarle a muchos chicos que vienen detrás. Seguir trabajando. Mucho mejor que estar en otra cosa. Un beso grande. Sí, sí. Totalmente. Gracias, Luis. Un beso para usted también. Un beso grande. Bueno, Alicia, esto ocurrió. La Real... No, Azcuénaga. Sí, por la Real. El predio tiene, hacia los dos sectores, donde comenzó el incendio, es un galpón que está más cercano a calle La Real, 4.400. En este vivero, que es el más grande que hay aquí en la ciudad, es un vivero mayorista, si no me equivoco, es el único vivero mayorista que hay en Santa Fe Capital, y que también se estaba recuperando, Luis, de lo que fue la tormenta del feriado de Carnaval. Que hizo mucho daño en este lugar. A veces la vida te empieza a poner... No digo piedras, pero te está... Te mide. Te mide hasta dónde sos capaz. La vida, Dios, el que sea. En quien uno crea. Lo que sí hay que no bajar los brazos. Es la única, ¿eh? Porque son posibilidades que te da también para demostrarte que sos capaz de superar aquellos momentos de dolor, de angustia. A veces es algo material. En otros casos es una persona que se va de tu vida. Una persona querida. La vida es esto. Blancos y negros. Sonrisas y lágrimas. Es un poco de todo. Pero es la vida. Esa que nos regalaron. Chau, Nacho. Hasta luego. 10.42, una deportiva.